hola hoy hablaremos sobre la educación inclusiva y la educación bilingüe bicultural son lo mismo son diferentes conceptos se trabaja igual este tema en colombia también genera mucha confusión y no hay claridad sobre este concepto por eso es importante que lo comprendamos la educación inclusiva abarca la educación bilingüe bicultural y es importante su aplicación vemos que en colombia la educación no es de buena calidad surgen diferentes aspectos como estar el chico sordo sin poder avanzar en los temas al igual que sus compañeros oyentes por falta de contratación de intérpretes o de modelos lingüísticos también hay maestros que hablan en español y al simultáneo lengua de señas y no se comprende no son maestros bilingües y es algo que no sólo pasa en bogotá sino en todas las regiones de colombia a veces se piensa que son las entidades como el insoro el ministerio educación que no hacen nada pero no estas entidades están más como asesoría y como guía además el ministerio educación ya hizo desembolsos a todas las secretarías del país ya tienen ese dinero pero no lo están aplicando entonces cómo se puede solucionar de allí la importancia de que como ciudadanos lo apoyemos porque si los estudiantes no pueden seguir su proceso académico se puede ir a las directivas de las instituciones sino a las secretarías de educación se pueden hacer colectivos entre los estudiantes y los padres de familia para realizar cartas enviarlas a las directivas enviarlas a la secretaría de educación y al no cumplirlo ir a la procuraduría ir a la contraloría con copia a fenascol con copia al insor con copia al ministerio de educación porque porque el desembozo ya se hizo los recursos ya están y no se están cumpliendo es por eso que debemos hacer esta movilización es el derecho de las personas sordas debemos dirigirnos en especial a las secretarías de educación de colombia recordemos que ya hay un presupuesto aprobado otro punto importante es que vemos más personas sordas graduadas como profesionales como maestros en sociales matemáticas y diversos temas ya están graduados pero no le dan la oportunidad para el trabajo vemos que hay maestros que no tienen buena lengua de señas y que se necesita la lengua para un proceso académico adecuado el maestro debe enseñar en una muy buena lengua de señas y se puede trabajar con los maestros sordos que ya están se pueden vincular a los colegios a las instituciones pero vemos que los maestros sordos los ponen como modelo lingüístico y no es el rol o si no a los modelos lingüísticos les ponen el rol de maestros pero no es el modelo lingüístico enseña idioma enseña cultura enseña identidad el modelo lingüístico su objetivo es enseñar sobre la comunidad no matemáticas por ejemplo oa los intérpretes les ponen el rol de enseñar lengua de señas mientras que ellos son un servicio es una mediación comunicativa esto pasa porque la secretaría no tiene conocimiento de los conceptos es por eso que debemos hacer incidencia en esta toma de conciencia en las secretarías las secretarías de educación conocen todo sobre las personas sordas es evidente que no por eso nosotros como ciudadanos debemos hacer esta formación y que las secretarías tomen conciencia al respecto que conozcan las funciones de cada uno de los profesionales de los modelos de los intérpretes de los maestros y darle oportunidad a los maestros sordos no pensar que las entidades son las responsables nosotros como ciudadanos podemos participar podemos hacer incidencia ante las directivas ante las secretarías de educación es una responsabilidad muy grande que tenemos además tenemos que generar unión podemos hacer este diálogo para que las secretarías de educación en el futuro cambien si es necesario hacer plantones si es necesario enviar cartas cualquier estrategia traer a los medios de comunicación mostrar la realidad que no hay intérpretes que no hay modelos lingüísticos cualquier estrategia en unidad es importante y va acorde al decreto 14 21 es un decreto que todas las secretarías de educación deben cumplir y aplicar poner atención al derecho a la educación de las personas sordas una educación de calidad a recibir la información al maestro que sea bilingüe que se trabaje en la lengua una educación de calidad es importante que se tome conciencia al respecto en el sector de la educación que los estudiantes puedan hacer incidencia en unión a los padres de familia para seguir ante el gobierno ante las secretarías de educación no es simplemente es esperar a que nos den respuesta sin hacer nada no hay que movilizarse hay que ir hay que hablar realizar cartas que las personas despierten en este tema porque no es sólo penascol el insora seduz corpo sac estas entidades pueden dar guía pero nosotros como personas sordas tenemos que exigir estos derechos en relación a la educación digamos hay muchas falencias en la lectura y la escritura y podemos exigir una mejor calidad en esta enseñanza ojalá todos podamos compartir esta transmisión del conocimiento y en unión podamos seguir haciendo incidencia ante las secretarías de educación para que sea una inclusión verdadera y la educación sea bilingüe bicultural y que las personas sordas las puedan recibir hasta luego